En menos de un minuto usted está enterado, Alejandro Santizo dejó de ser secretario de Seguridad Pública en Puebla, linchan a presunto delincuente en una colonia de Tehuacán. De peaca el hogar de los ladrones mexicanos de combustible, dice la prensa internacional, roban parte de la mayor colección de objetos de Star Wars. El grupo irlandés U2 regresa a México, será el 3 de octubre. Noticias en Medio es presentado por Nissan Diagonal. Aprovecha bono de 15 mil pesos en Nissan Kicks, versión Advance, 1-22-3000, extensión 21-16.